Hola a todos, espero de verdad que se encuentren bastante, bastante bien. Este mes de diciembre va a ser muy importante para muchísimos de ustedes, y así que estoy siendo llamada a hacer esta canalización, sobre todo que la canalización va dirigida, primero, para todos los signos, no es para ningún signo en particular, para todos en general, y también por el hecho de las conexiones que están sin comunicación. Pero, el pero es porque la comunicación para muchos de ustedes va a llegar posiblemente este mes de diciembre. ¿Por qué? Porque luego de este eclipse que va a haber este día domingo, perdón, este día sábado, este eclipse va a ser súper, súper importante porque nos va a ayudar a descubrir muchas verdades que ya sabíamos a que termine el despertar espiritual en muchísimas personas, sobre todo para los que están sin comunicación, sin, digamos, en contacto cero, incluso también. Pero sobre todo porque hay algo que está llegando y se siente muy fuerte en energía. Si ustedes se están sintiendo un poco ansiosos o nerviosos por momento, es su intuición diciéndoles que hay algo que está acercándose. ¿Sí? Sobre todo con cuestión a la comunicación. Al momento de que estaba meditando en las cartas, me mostraban bastante fuertes luces azules. Recuerden que el color azul está ligado o está, bueno, relacionado, digamos, con el chakra garganta. ¿Sí? Y también con el arcángel Gabriel. Así que tal vez algunos de ustedes se sientan, digamos, conectados con este arcángel, no necesariamente, pero el chakra garganta va a ser muy importante. Si muchos de ustedes incluso están a cada rato, digamos, con esta energía de aclararse la garganta, es porque hay algo o alguien, mejor dicho, que quiere comunicar algo. Y de verdad que se siente una energía un poquitito como de urgencia. Alguien como si estuviera al filo de la silla, digamos, o alguien que está con el teléfono en la mano, pero esperando, digamos, el momento correcto. Así que vamos a ver qué mensaje nos quieren decir. Vamos a sacar pocas cartas el día de hoy porque de verdad que me están dando a hacer una canalización que sea pequeña. ¿Sí? Vamos a sacar pocas cartas con el tarot, pero también vamos a sacar oráculos para ver qué mensajes adicionales también tienen sus guías para ustedes. Así que primero voy a sacar dos cartas de aquí del oráculo de la sabiduría. Para ver... Ok. No sé si se dan cuenta, pero se han caído varias. Esta de aquí es la única que se dio la vuelta. La vamos a dejar ahí. Las demás se cayeron boca abajo, por así decir. Y miren la carta que se cae. La carta número 41. A ver si se puede ver. Ahí está. La carta número 41 que dice Almas gemelas. ¿Me han visto barajar las cartas? Esto no me lo voy a estar inventando. De verdad que me alegra muchísimo porque Incluso hay muchos mensajes de muchos de ustedes que me están llegando recientemente al correo electrónico que me están contando que ya están empezando a tener comunicación con esa persona. Y esto es parte del camino. Recuerden que hemos estado hablando todo el año casi de que estos últimos seis meses del año sí van a empezar a manifestar las cosas para muchísimos de ustedes. Y este mes de diciembre en especial va a ser mega mega esencial porque es ahora cuando van a ver que esta comunicación de verdad va a empezar. En la base se queda la carta que dice Serendipia. ¿Sí? Esta es una de mis palabras favoritas. La Serendipia ¿a qué se refiere? Y miren que es un trébol de cuatro hojas. La carta de Almas gemelas. En este oráculo no hay carta de Llamas gemelas. Así que si ustedes se encuentran en una conexión de Llamas gemelas pueden tomarlo esto también como referencia. La carta de Serendipia como estaba explicando el número 18 tal vez sea importante para algunos nos habla sobre todo de algo que encontramos eventualmente en nuestra vida y que obviamente no estábamos buscando en especial pero se transforma en una parte esencial de nuestra vida también. Prácticamente es la energía de esta conexión. Sobre todo es decir que ustedes han llegado a la vida de su persona y su persona ha llegado a la vida de ustedes casi casi sin buscarlo. Ha sido simplemente gracias al destino. Prácticamente gracias al universo. Así que vamos a sacar una carta de aquí también para ver qué nos dicen sus guías. Este es el oráculo de la reina de la luna. Esto nos habla sobre todo de la energía de las conexiones. La energía de qué es lo que está ocurriendo este mes sobre todo para quienes no estén en comunicación. Prácticamente la carta de Almas gemelas con la carta de Serendipia nos está hablando de un despertar. ¿Por qué? Porque es una persona que se da cuenta que tú estás en su vida por una razón y que no va a encontrar a nadie más como a ti. Así que una carta de aquí también por favor para... Muy bien. Ok. En la base primero con la base empezamos se queda la palabra perdón la carta que dice Growth. A ver si se ve ahí. Ahí está. Growth significa crecimiento. Significa alguien que se transforma. El crecimiento tal cual. La evolución. Tal vez algunos pueden estar lidiando con algún escorpio o algún signo de agua. Cáncer Pisces también. No necesariamente ustedes pueden ser algunos de esos signos. Pero esta carta nos está hablando de alguien que ha aprendido una lección. Esta carta nos está hablando de un conocimiento que se ha tenido. Incluso me da un poco la energía de la carta del Papa. Sí. Y la carta del ermitaño de Virgo y Tauro también. ¿Por qué? Porque nos está hablando de alguien que tiene un conocimiento porque ha crecido ha evolucionado y se ha transformado. Y eso es justamente lo que muchísimos de nosotros hemos estado esperando que ocurra con nuestras conexiones. Que la otra persona crezca. Crezca emocionalmente, personalmente, espiritualmente para que pueda estar a nuestro nivel y que así se den las uniones. Y miren la carta número 2. Recuerden que el 2 nos habla de uniones espirituales, de uniones divinas, de conexiones divinas y de balance sobre todo. Y esta carta dice comienzos. A ver si se puede ver. Ahí está que no refleje la luz. Comienzos. Si se dan cuenta, este portal literalmente es un portal prácticamente lo que va a ocurrir el 4 de diciembre con esta luna nueva con un eclipse solar en Sagitario. Algunos podrían ser Sagitario, estar liando con Sagitario, pero recuerden que cuando decimos luna llena en Escorpio, luna nueva en Virgo, no quiere decir que solamente afecta a esos signos. Afecta a todos los signos por igual. Solamente que tal vez en cierta cantidad un poquito más a aquellos que les pertenezca a esa época. Así que si se dan cuenta, mi voz por momentos puede estar cambiando, pero de verdad es porque siento que alguien aquí quiere decir algo. Así que súper importante. Este portal como estaba diciendo, prácticamente eso es lo que va a ocurrir ahora. Muchos van a pasar este portal de pasar del frío a donde está digamos, obviamente no tal cual el calor o el verano, pero donde se es feliz. Es como que se termina este ciclo de dolor, se termina esta espera y justamente se abre este portal con este obviamente el 4 de diciembre para que pueda haber un comienzo para ambos. Sobre todo que ha sido un comienzo súper súper esperado para muchísimos de ustedes. Así que me alegra inmensamente sobre todo porque es que creo que es el mensaje que se quiere dar porque hay muchas personas que van a entrar en unión en este mes y hay muchos que ya están entrando en unión y recuerden que el entrar en unión no es simplemente que la persona llegue a tu casa de sorpresa y te pida que estén juntos para siempre. No. Puede empezar con una conversación bastante simple también. Puede empezar simplemente con un mensaje de un hola te extraño un hola como estás pero es simplemente también para tentar las aguas en cómo se encuentran ustedes. Así que vamos a ver con el tarot para aclarar qué es lo que nos quieren decir qué es lo que está en la parte mental de esta persona porque ella siente la energía de crecimiento de serendipia de nuevos comienzos almas llamas gemelas también y también les recuerdo por favor que no tengo Facebook así que tengan muchísimo cuidado por favor no soy yo quien sube estos videos a Facebook no sé quién será posiblemente estafadores así que tengan mucho mucho cuidado sí otro anuncio bastante rápido es que la próxima semana va a ser el envío el último envío del año donde vamos a responder preguntas gratis al azar así que para los que se quieran conectar todavía no he visto el día específico posiblemente sea miércoles o jueves de la próxima semana así que solamente para que lo tengan en cuenta por favor no olviden suscribirse para que les pueda llegar la notificación del envío media hora antes de empezar va a ser un envío donde vamos a canalizar lo que va a ocurrir con estas conexiones divinas antes de fin de año y va a ser una canalización corta para que el mayor tiempo posible sea simplemente para responder sus preguntas también mil gracias a todos por el apoyo de verdad y a todos los que se conectan también así que vamos a empezar qué es lo que está en la parte mental de esta persona por qué es que se siente con esta energía de almas llamas gemelas de nuevos comienzos qué es lo que está en la parte mental de esta persona hay muchísimo arrepentimiento hay mucho dolor también algunos podrían estar teniendo invierno sí últimamente y miren justamente sale el rey de pentáculos el dos de pentáculos el cinco de pentáculos en medio la carta de la luna Pisces también energía signos tierra Tauro Virgo Capricornio han salido dos cartas las voy a regresar solamente una por favor muy bien y en la base se está quedando la carta de los enamorados la energía de Géminis también presente recuerden que los enamorados nos están hablando de conexiones divinas de parejas que están destinadas a que estén juntas y miren la última carta de verdad que me sorprende es la carta del emperador el emperador que también representa a Aries muchísimas veces pero si se dan cuenta esto nos está hablando de una evolución porque estamos viendo la parte mental de la persona y en la parte mental ya aparece el emperador y de verdad me sorprende que aparezca también el rey de pentáculos porque usualmente el rey de pentáculos es como decir un arcano menor del emperador es decir prácticamente simbolizan una energía muy similar así que aquí de verdad que lo importante es que aquí se quiere empezar si se quiere empezar desde cero se quiere pedir una oportunidad pedir perdón pedir disculpas tal vez por haberlos abandonado por haberle dado la espalda a la conexión hay muchas dudas de saber si es que tal vez ustedes ya no quieren esto con su persona tal vez ustedes ya han podido pasar página es decir eso es lo que está en la mente de su persona no es lo que en realidad puede estar pasando por eso es que digamos la energía de la conexión está evolucionando ¿para qué? para que su persona finalmente hable recuerden que la energía de la carta del emperador no solamente representa a hombres pueden ser hombres o mujeres recuerden que aquí no hay géneros por favor solamente para que lo tengan presente pero la carta de la luna es súper importante porque estas dos cartas aquí son arcanos mayores la carta de la luna nos representa situaciones que están escondidas de nosotros situaciones que todavía nosotros no podemos ver o que no tenemos que ver ¿por qué? porque está viendo una evolución con su persona su persona está teniendo digamos algún tipo de transformación y es por eso que está llegando ya a esta energía del emperador recuerden que la energía del emperador está representando al divino masculino en las conexiones y divino masculino no se refiere únicamente a los hombres divino masculino se le llama a la persona que en la conexión huye de la conexión ¿por qué? porque los sentimientos resultan demasiado abrumadores pueden haber muchos miedos de por medio miedo al compromiso miedo al abandono obviamente depende de cada caso de ustedes en cada caso va a ser totalmente diferente algunos podrían incluso también estar en una conexión de almas llamas gemelas pero ser un matrimonio que se ha separado y que tal vez están esperando que también se unan depende de cada caso como digo recuerden por favor porque esta es una lectura general también así que el cinco de pentáculos es el dolor el dolor de reconocer que se había dejado de lado esta conexión pero sobre todo que esta transformación está llegando y para muchos esta transformación de esta persona ya está aquí en pie solamente que la divinidad no les está mostrando esta transformación todavía porque es necesario que ellos terminen de digamos evolucionar de cierta manera para que haya equidad para que haya equilibrio igualdad en la conexión para que haya balance sobre todo como dije la carta de los enamorados en la base energía de géminis para muchos tal vez ustedes sean géminis o estén lidiando con géminis pero también nos habla de los gemelos así que llamas gemelas almas gemelas así que vamos a ver qué es lo que está en la parte sentimental porque lo único que está digamos sopesando en la mente de tu persona es cómo es que puedo solucionar esto si es que he decepcionado tanto a mi persona y eso es justamente por eso es que viene mejor dicho la intervención divina así que qué es lo que está sintiendo esta persona qué es lo que está en sus sentimientos muy bien primero sale la carta de la muerte tanto que hablábamos de transformación la energía de escorpio también presente el rey de bastos aries leo sagitario también el siete de bastos tal cual y si se dan cuenta el cinco de oros y el siete de bastos que nos hablan de una energía de querer protegernos de dolor se quedan en medio porque eso es lo que tu persona piensa y siente de qué de que ustedes pueden estar heridos o tal vez pueden estar digamos a punto de pasar página y eso obviamente no puede hacerlo sentir dolor también porque obviamente sienten que ha sido culpa de ellos el hecho de que esto tal vez no haya tenido el futuro que ustedes quisieron en el momento en el que ustedes estuvieron juntos digamos sobre todo porque el siete de bastos nos está hablando de alguien que quiere luchar que quiere enfrentarse a cualquier situación con tal de poder obtener un perdón también el cuatro de espadas esto lo ha pensado mucho tiempo para muchos de ustedes han estado sin comunicación por meses incluso también o años tal vez sí cinco de copas si se dan cuenta en la parte sentimental todo es arrepentimiento en estos momentos porque porque muchos están viendo la luz finalmente y la energía de la carta de la luna me olvidé de comentarlo que haya salido al lado del emperador es un poco irónico porque porque recuerden que siempre en los mazos está una carta del sol y una carta de la luna la carta de la luna representa la divina femenina y la carta del sol representa el divino masculino la divina femenina estaría representada con la luna que está al lado del divino masculino es decir la unión se quiere y la unión se puede estar sintiendo a veces por momentos y es porque en el 5D digamos en la parte mental en los sueños en la telepatía cuando piensan mejor dicho cuando piensan a su persona ustedes sienten la energía sienten la conexión porque es que en ese plano ustedes ya están juntos simplemente falta proyectar esa energía en la realidad en la que vivimos que es el 3D ¿cierto? así que mucho arrepentimiento de por medio hay en la parte sentimental sí porque esta persona se da cuenta que ha tenido que transformarse para que pueda sacar valor y coraje y luchar por esta conexión ha podido haber tal vez en algunos casos algún tipo de digamos intromisión de factores externos puede ser amigos familia el trabajo la distancia sea lo que sea que haya agregado a este distanciamiento a esta nula comunicación es justamente lo que se quiere pelear en contra de ya no se quiere poder mejor dicho ya no se quiere tener esos bloqueos que hay en la conexión por momentos por eso es que hay muchísimo arrepentimiento si se dan cuenta en esta carta en particular del 5 de copas ahí si se ve mejor hay 3 copas derramadas acá adelante y a la espalda de esta persona hay 2 copas que están todavía de pie y es porque se hace referencia al 2 de copas que nos habla de conexiones divinas es decir que esta persona ya ha entrado en la energía del emperador y se está dando cuenta que ha fallado se ha dado cuenta de que ha tomado una muy mala elección al no haberle dado foco de atención aquí a la conexión a la relación que ustedes tenían que ha podido ser bastante próspera pero también hay que recordar que todo pasa por una razón cuando algo no se da en el momento en el que nosotros queremos que se dé no quiere decir que no se vaya a dar es simplemente tal vez no es el momento correcto o no era el momento correcto en ese entonces ¿por qué? porque ha tenido que haber algún tipo de evolución ha tenido que haber crecimiento para que esto se pueda llegar a dar en una forma balanceada porque si no tal vez hubieran sido más el hecho de que ustedes tal vez den más en la conexión si es que ha sido tal vez el caso también la carta de la reina de espadas aries perdón signos de aire géminis libra acuario aquí también esta carta nos está representando sobre todo la energía como les dije su persona puede que esté pensando no creo que me vaya a recibir tal vez puede estar de mal humor tal vez ya no me quiere hablar por eso es que tampoco me escribe pero es que ese no es el caso exactamente el caso es que ambos han tenido que tener este momento en distanciamiento para que puedan trabajar en ustedes y así evolucionar mentalmente espiritualmente lo malo lo malo de este tipo de distanciamiento si digo entre comillas lo malo porque obviamente nada es malo aquí es que lamentablemente no evolucionamos con nuestra persona al mismo ritmo si ustedes que están viendo el video están más despiertos espiritualmente que su persona por eso es que ustedes han tenido que tener digamos de cierta forma paciencia en ver de que esta persona evolucione y despierte pero recuerden que es el esperar sin esperar sin volcar el foco de atención de nuevo acá a la conexión sino siempre siempre enfocándonos en nosotros para que así le podamos dar carta abierta al universo para que ellos nos puedan sorprender y de verdad que por los mensajes que muchos de ustedes me envían me parece que hay muchos que ya se están sorprendiendo con comunicación así que vamos a ver qué posible acción se vaya a tomar el caballero de copas cáncer escorpio pisis nuevamente signos de agua el caballero de copas habla literalmente de una persona que quiere persuadirte alguien que quiere ganarte de regreso alguien que quiere ganar tu confianza que quiere que creas en él o en ella nuevamente alguien que quiere enamorarte incluso porque obviamente el rey de copas nos habla de una persona súper romántica muy a comparación de la energía del emperador el emperador puede tener muchísima claridad y es digamos la figura que representa al divino masculino las conexiones divinas pero no necesariamente es tan romántico que digamos por eso es que es necesario también esta carta del caballero de copas y el ocho de bastos que nos habla de mensajes mensajes llamadas viajes para algunos comunicación a larga distancia viajes a larga distancia y sobre todo también el hecho y como dije al comienzo de la lectura me están mostrando luces azules las luces azules y mejor dicho el color azul representa el chakra garganta que nos habla de comunicación también es decir aquí hay alguien que quiere decir algo aquí hay alguien que quiere confesarte algo sobre todo son sentimientos obviamente hay muchísima pasión de por medio para los que hayan tenido la oportunidad de tener intimidad digamos con esta persona también es algo que se recuerda no es lo más importante en la mente de esta persona porque obviamente ya está evolucionado o evolucionada pero obviamente es parte de la conexión también el extrañarte de esa manera el pensarte de esa manera también pero simplemente el querer poder estar nuevamente contigo tal vez digamos algo en tu voz algo en tus abrazos algo en tu forma de ser algún tipo de toque que tú hayas tenido especialmente con esta persona es como si lo estuvieran extrañando bastante de verdad así que 10 de bastos el final de un ciclo que ha sido bastante pesado para muchos de ustedes el final del estrés de la angustia y de los miedos sobre todo porque aquí hay alguien que quiere comunicar algo y eso es también lo que está pesando en su mente ¿cómo me comunico con esta persona? pero eso ya no va a tardar para muchos va a ser para muchos muy bien para muchos va a ser este mes un segundo por favor se cayó la carta muy bien y es el 8 de copas que es el alejarnos de todo lo que ya no nos compete alejarnos de todo lo que ya no nos sirve de verdad y simplemente ir a por lo que de verdad queremos la carta del mundo que nos habla de inicios de ciclo que nos habla de comienzos y viajes también para muchos podrían estar a la distancia Tauro Acuario Leo y Scorpio aquí también están bastante presentes el número 21 tal vez sea importante para muchos el número 21 también nos está hablando sobre todo de comienzos de ciclo que son prósperos que pueden formar una base sólida y lo digo en particular porque la última carta que ha salido es en las de pentáculos en las de pentáculos que nos está hablando de fuerza de resiliencia pero también que esta oferta que tanto ha tardado en llegar tantísimo ha tardado en llegar está aquí finalmente y es una oferta que va a llegar tal vez de cierta forma de a pocos y con esto me refiero como dije tal vez no es que vayan a lanzarse a la piscina en una y vayan a decir si hay que casarnos o si hay que convivir juntos no hay que crear recuerden que hay que crear la base nuevamente desde cero para que pueda haber equilibrio para que pueda haber digamos equidad en la conexión y eso es lo que se quiere por eso es que nos hablan de inicios la carta aquí obviamente la palabra tal cual dice comienzos así que primero voy a sacar dos cartas de aquí de los ángeles las respuestas de los ángeles perdón antes de terminar la lectura para ver si es que tienen tal vez ustedes alguna pregunta mental que quieran hacer pueden hacerlo en estos momentos recuerden que cuando soltamos si fluimos naturalmente no hay necesidad de preocuparnos no tenemos por qué preocuparnos porque todo está saliendo como tiene que salir todo está llegando en orden divino y una de las cartas que sale dice éxito así que esta es una de las primeras cartas una carta más por favor muy bien y dice hay algo mejor me están diciendo que saque otra más muy bien wow ok y en la base se está quedando la carta que dice obtén más información recuerden que esta carta de obtener más información nos está hablando prácticamente del contactarnos con Dios del contactarnos con nuestros guías con nuestros ángeles con la entidad en la que ustedes crean con quien ustedes se sientan más conectados digamos para que pueda haber digamos este tipo de energía de que de que tengamos señales de que tengamos respuestas de que entendamos mejor qué es lo que tenemos que hacer sí y la carta que dice recuperación y esta carta es súper importante porque nos habla de sanación la relaciono mucho con la carta de la estrella también el arcano mayor de la estrella Pisces, Acuario tal vez también presentes así que por último vamos a sacar unos cuantos mensajes de aquí de sus guías de sus ángeles o tal vez de su persona también así que vamos a ver tres cartas también para igualar al otro grupo tres cartas por favor muy bien y me parece que ya salieron tres cartas y en la base se queda la carta número uno que dice escucha con tu corazón estás oyendo pero necesitas escuchar con un corazón amoroso y es que la conversación va a llegar por eso es que me estaba mostrando el color azul bastante fuerte la conversación digamos de corazón a corazón sí aquí primero sale la carta número cuarenta y siete y dice toque físico un tierno toque puede significar mucho así que para muchos el ocho de bastos y la carta del mundo no necesariamente va a ser comunicación en línea sino algún tipo de visita en persona también la carta número catorce que nos está representando la energía de la templanza también sagitario presente y dice pide ayuda que es lo que necesitas de verdad estate dispuesto a aceptar ayuda y como estábamos hablando incluso no sé si se dan cuenta pero aquí ambas ambas imágenes como que se parecen un poco sí me da un poco la resemblanza de Dios esta persona que está aquí y esto que está aquí así que creo que es necesario que muchos de ustedes se conecten con sus guías porque hay algo que está a punto de llegar y es algo que va a ser muy importante para muchos tal vez algún tipo de señal algún tipo de respuesta si es que necesitan y la carta número cuarenta y cuatro que nos dice conociéndose el uno al otro aprendan a conocer las necesidades del otro por amor y si se dan cuenta es una pareja que ya está unida así que para muchos tal vez vayan a empezar a ver digamos señales a través de qué de números sincronizados el número 21 tal vez me están dando el número 13 también mariposas si las mariposas nos enseñan y nos hablan de evolución así que yo honestamente siento que aquí hay muchos que van a empezar a tener comunicación pronto y no solamente eso sino que esa comunicación eventualmente se va a transformar en un comienzo que va a ser bastante estable pero el hecho de que sea un comienzo no quiere decir que apresuremos las cosas siempre hay que tratar de ir entre comillas lentamente de cierta manera tratando de entender a la otra persona también tratando de ser empáticos el uno con el otro siempre así que voy a sacar dos meses del año para ver si resuena con algunos de ustedes muy bien ahí se cayó una carta ahora la voy a recoger y ahí está la otra muy bien en la base se está quedando febrero y aquí ha salido noviembre si tal vez sea importante para muchos un segundo por favor muy bien y la otra carta que sale es marzo si así que por último voy a sacar unos cuantos dijes recuerden por favor que estos son mensajes alternos si ok salieron bastantes ok salieron bastantes letras si vamos a empezar con las letras primero recuerden que puede ser inicial de nombre apellido país lugar ciudad lo que ustedes desean primero está la letra D a ver si es que se puede ver ahí está si la letra D de dedado la letra G también la Y o no sé como le llamen tal vez en su país es a esta letra de aquí y tal vez aquí está la letra A A y también aquí está la letra I nuevamente así que tal vez resuene con algunos de ustedes también ha salido esta huella esta huella es súper importante porque tiene doble significado no solamente representa la huella que obviamente está dejando el universo en nuestra vida gracias a esta conexión que estamos experimentando sino es la huella que ustedes han dejado en el corazón de su persona y viceversa por eso es que no hablamos de una conexión divina porque ninguno de ustedes es decir ustedes y su persona se pueden olvidar el uno al otro tal vez siempre han estado tratando de manifestarse mentalmente pensándose constantemente y es esto justamente lo que hace que la conexión no muera y no decaiga porque ustedes sienten el amor que a pesar de que haya distancia a pesar que no haya comunicación pueden sentir toda esta energía todavía y por último está esta cruz así que la energía de Tauro nuevamente porque me hace acordar mucho de la carta del Papa así que bueno espero de verdad y de verdad que siento como un nudo en el estómago no sé si es por la urgencia del mensaje o es porque de verdad alguien quiere decir algo pero espero de todo corazón que de verdad esta lectura resuene con muchísimos muchísimos de ustedes porque si es que sea el caso acaba de haber un nuevo comienzo pero sobre todo que va a llegar comunicación que es obviamente el paso que va a abrir muchas ventanas muchas puertas para muchos lo que es importante es el poder iniciar la comunicación y con esto no me estoy refiriendo que ustedes tengan que iniciar la comunicación sino que obviamente la divinidad está trabajando con la carta de la luna está trabajando como decieron detrás de cámaras para que ustedes puedan tener finalmente esta unión con esta persona especial así que espero de verdad que les haya gustado la lectura si les gusta denle like al video suscríbanse no se olviden que la próxima semana es el chat en vivo donde vamos a responder preguntas gratis al azar nuevamente el último chat del año pero el próximo año vamos a hacerlo todavía igualmente también espero poder hacerlo más seguido para ustedes pero por el momento va a ser al menos una vez al mes para que tengan oportunidad diferentes personas de poder tener sus respuestas bueno tener sus preguntas mejor dicho respondidas así que para los que deseen lecturas privadas recuerden por favor que yo abro cupos únicamente los días domingo y la única forma de poder comprar un cupo es yendo directamente al enlace de mi página web si desean información me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción no hay ningún problema de todas maneras me llegan cientos de correos diarios así que tal vez un poco me vaya a demorar en responderles pero siempre les voy a responder si no se preocupen y no recuerdo qué más otro aviso tal vez que tenía para ustedes creo que no me parece que eso sería todo así que solo es eso para que lo tengan en cuenta así y bueno nuevamente les repito les recuerdo mejor dicho que no tengo facebook solamente instagram de momento y bueno en fin solamente espero de verdad que el mensaje les haya encantado a mí me ha encantado muchísimo así que que resuene esto con todos ustedes y nos vemos muy pronto que resuene esto que resuene esto